Bienvenidos al canal de Apatín por México. Hola chicos, esperemos se encuentren muy bien. En esta ocasión nos encontramos en el bello estado de Guanajuato. Venimos a Salvatierra. Muy cerca de su centro se encuentra la ex hacienda San José del Carmen. Los invitamos a que la conozcan con nosotros. ¡Acompáñenos! Esta ex hacienda en la más antigua de Guanajuato, una construcción que todavía sigue en pie después de más de 350 años. Aquí se puede ver el paso del tiempo en cada uno de sus rincones, algunos mejor conservados que otros. Daremos un pequeño recorrido por este lugar y descubriremos parte de la historia mientras caminamos por sus pasillos. Este maravilloso lugar se encuentra aproximadamente a menos de 15 minutos del centro de Salvatierra. Nosotros agendamos nuestra cita con el guía Miguel. Tenemos que hablar por teléfono, de hecho les vamos a dejar en la cajita de descripción el número telefónico para que se puedan comunicar con él. Ya les dicen qué horario los pueden ver y solo pueden venir de lunes a viernes. El origen de las haciendas en Guanajuato da inicio a partir del siglo XVI, cuando la corona española premia, por así decirlo, a sus soldados de más alto rango con estas tierras tan extensas. Durante la época de mayor esplendor, las haciendas de Guanajuato llegaron a ser muy importantes. Tal fue su prestigio que a finales del siglo XVIII se le llegó a conocer como el granero de la Nueva España. Este lugar aún conserva la galera, lugar donde se guardaban las semillas. En los tiempos en que se almacenaba mucho grano, algunas personas se subían a la pila de semillas y llegaron a realizar algunas pintas que aún se pueden observar. Desconozco si estas pintas fueron hechas por bandoleros o por los mismos que aquí trabajaban. Sin embargo, es curioso ver una forma en la que se expresaban hace ya más de 100 años. Bien, chicos, aquí hay un punto en la hacienda que es conocido como la Era. Entonces, es una explanada, no sé si alcancen a ver. Pero hay un punto en el centro de esta explanada en donde tiene una curiosidad, algo muy raro. Ustedes se paran en el centro y hablan y se escucha como la voz rebota en sus oídos. Bueno, se escucha como un eco. Pero este eco nadie más lo escucha de las personas que están a su alrededor. Solamente la persona que se encuentra en el centro y está hablando. Lo que tú me escuchas es normal, ¿no, Raquel? Pero aquí no. Es algo muy curioso, de verdad, que es una experiencia curiosa que vale mucho la pena venir a vivirla aquí en esta maravillosa hacienda en el estado de Guanajuato, aquí en Salvatierra. De este lado se escucha mejor. No habla más fuerte, pero apárate bien en el centro. Sí, sí. Y habla más fuerte y vas a notarlo. No, sí, de este lado se escucha más. O sea, de ese oído escuchas más que del otro. No, 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 de este lado. ¿Qué de este lado? Yo hice el ejemplo, bueno, hice el ejercicio de girar y hablar. Entonces iba hablando, iba girando y en todas partes lo escuché muy bien. No, pero... No. Habla, habla. No, la escucho mejor de este lado que de frente. Se escucha de todos lados, pero en donde se escucha mejor es de este lado y así de frente. Pero es curioso, ¿no? Es muy curioso. Es muy curioso. Porque no hay nada a nuestro alrededor que haga que rebote ese sonido, ¿no? De este lado tenemos esta parte del casco. Acá tenemos campo. De este lado tenemos lo que era el granero, ¿verdad? ¿El granero? Ajá, granero. Y acá pues tenemos, pues me imagino, donde entrenaban a los caballos y la salida allá, pero no hay nada. Bueno, en mi conocimiento, ¿verdad? Igual y no conozco mucho de esto, pero... Muy interesante, ¿no, Raquel? Sí, nos dijeron que abriéramos las manos y pidiéramos un deseo para ver si se nos cumple. Porque un propietario de esta hacienda, pues hacía en teoría esto, ¿no? Pedía que hacía sus pedidos para que hubiera abundancia, bueno, más abundancia en el lugar. Así que vamos a hacer el ejercicio. Y esperemos que se cumpla. Y vamos a seguir recorriendo este maravilloso lugar. Este lugar fue otorgado a los Freiles Carmelitas el primero de agosto de 1648, para edificar un convento. Poco a poco fue creciendo en cuanto a territorio. Cuando la propiedad comienza a crecer considerablemente, deciden bautizarla con el nombre de Hacienda de San José del Carmen, en honor a su orden religiosa. Para todos aquellos que vengan a este lugar y se pregunten en dónde comer, en el centro de Salvatierra hay un restaurante que se llama Baranda y los precios son muy accesibles y es muy rico. Sí, de verdad, la comida es muy rica, los precios muy accesibles. Está en el centro, a un costado de un templo, no recuerdo el nombre ahorita, pero vale mucho la pena. De todos modos, si no les gusta ese, pues ahí en sus alrededores hay de todo y ahí también está muy cerca el jardín. O sobre la carretera, también hay varios restaurantes. Miren, antes de que se me olvide, el costo de este recorrido, pues a nosotros nos costó 300 pesos por persona. Solamente venimos dos, Raquel y yo. De una a cinco personas, 600 pesos. Pero si la cosa de que se pusieran en contacto con Miguel y pues un WhatsApp, ya todo bien rápido. Le manden un WhatsApp y vean cuánto es el grupo que viene, cuántas personas y que les dé el costo, ¿verdad? Entonces, de todos modos, se los vamos a dejar en la descripción. Les voy a preguntar ahorita y se los dejo en la descripción del video el costo del recorrido. Y si no, pues solamente les dejo su información para que puedan contactarlo. Actualmente, la hacienda es propiedad del señor Ernesto Rosas, que la tiene en utilización agrícola. Aquí se conservan la Casa Grande, la Capilla, algunas trojes y la barda perimetral. Amigos, a lo largo de nuestro recorrido por la República Mexicana, hemos visitado varias ex haciendas. Esta nos ha gustado bastante, ya que conserva gran parte de la arquitectura de la hacienda. Aunque se encuentra en deterioro porque no tiene un mantenimiento, ya que no es, se necesita mucha inversión. Sí, muchísimo dinero. Para restaurar varias cosas. Aún así mantiene un gran misterio. Es algo, pues, mágico venir a visitar este lugar, conocer e imaginar cómo pudo haber sido la vida en este lugar, en estos campos, en estos edificios. Ya estamos hablando de muchos años que han pasado por aquí. Y muchos dueños. Muchos dueños, entonces, pues, los invitamos de verdad a que se acerquen. Y que conozcan un poquito más de la historia del lugar que visitan. Sí, es importante conocer la historia, visitar cualquier lugar que ustedes quieran, pero llevarse un poquito de ese lugar que ustedes visiten. En la actualidad podemos visitar estas edificaciones antiguas, las cuales no solo son grandes construcciones de hermosa arquitectura, pues también son una ventana a la historia de nuestro país. Recordemos que hubo un tiempo en el que en las haciendas murieron miles de personas. Existieron las tiendas de raya donde los descendientes de los obreros eran obligados a pagar sus deudas. Para ellos, y muchas personas más, no existían los derechos y fueron víctimas de un trato inhumano. Miren, chicos, el recorrido dura aproximadamente dos horas, entre hora y media y dos horas. Todo dependerá de su interés, de sus ganas de conocer y de recorrer este lugar. De las preguntas que tengan también. Ajá, y las dudas y de que, pues, qué tal se tardan en cada lugar observando los detalles de la arquitectura, que aún se conservan incluso partes de la pintura y original de este lugar. Estamos hablando del templo, bueno, la pequeña iglesia, capilla y la cocina, bueno, el comedor, perdón. Les recomendamos que traigan zapato cómodo, traigan sombrero, sombrilla, bloqueador. Si vienen en temporada de calor, porque la verdad sí está sabroso el calor. Está fuerte el sol. Esta es la única ex hacienda abierta al público, con previa cita, obviamente, aquí en Salvatierra. ¿Cómo funciona esto? Este Miguel ofrece los recorridos a esta ex hacienda, pero se tienen que agendar con un día o dos días de anticipación. Los recorridos solamente son entre semana, como ya les comentó Raquel, y los horarios son de 10 de la mañana a... No, creo que de 9. De 9 de la mañana a mediodía. Después de que su recorrido termina, este Miguel les da la oportunidad de recorrer parte de la hacienda para que puedan tomarse aquella foto, aquel bonito recuerdo, ¿verdad? para que se lo lleven y no estén, pues si vienen en un grupo grande, pues deteniendo el grupo para la explicación de la hacienda. Y al final, pues pueden entrar al granero, pueden recorrer por estos arcos tan bonitos, miren, y tomarse una bonita foto. Estas ardillitas andan corriendo también. ya no pude voltear la cámara para que vieran, pero también anda aquí una que otra ardilla. Y bueno, vamos a seguir recorriendo este maravilloso lugar, miren, tanto y tanto que hay. Como les comento, hay varias zonas que se encuentran en este... en un poco de descuido porque es mucho el mantenimiento que se tiene que dar. Son pocas las personas que trabajan aquí. Esta es hacienda, pues es propiedad de una persona que se dedica a la agricultura, al campo y que muy amablemente abre las puertas para que nosotros podamos visitarla, conocerla y este... y pues no tiene los recursos suficientes como él quisiera, pues para darle ese impulso, restaurarla y que podamos ver pues un poco más la majestuosidad de este lugar. No, y afortunadamente el dueño abrió sus puertas y la podemos conocer porque hay dueños como en otras ex-haciendas que pues no... son obviamente los dueños y no la quieren abrir. Sí, como les dijo Raquel, esta es la única ex-hacienda en el estado de... bueno, perdón, en el municipio de Salvatierra que está abierta al público, hay varias, pero desafortunadamente pues no permiten... vamos a ingresar. Vamos a ingresar. este... los volvemos a invitar, a hacerles esa... pues... Que aprovechen ya que está abierto porque quién sabe el día de mañana si vaya a seguir así o a lo mejor algunos de los otros dueños quieran abrir sus puertas a su... Ajá, al público. Entre... son peras o son manzanas y si tienen la oportunidad de visitarla aprovechen. antes de que pase otra cosa con este lugar, esperemos que siempre se mantenga así. Amigos, pues para todos aquellos que decían conocer la Hacienda de San José del Carmen en el pueblo mágico de Salvatierra, Guanajuato les dejo mi número de teléfono es 466-101-9417 o también mi página de Facebook es Migue Mercury ahí me pueden contactar si desean conocer les repito este inmueble con años de antigüedad con muchas leyendas con mucha historia igual si desean conocer algún otro pueblo mágico del estado de Guanajuato alguna otra ciudad patrimonio como Guanajuato Capital San Miguel de Allende pues ahí tienen mi contacto. los... este... bueno el guía se llama Miguel Miguel y este... me conocen como Miguel Mercury entonces para que lo contacten los recorridos a qué hora se empiezan aquí en la Hacienda Miguel? muy bien yo les recomiendo que sea durante el día a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día puede ser entre semana puede ser entre semana o fines de semana vamos a tener pues ese servicio también para todos los días porque te había comentado que nada más iba a ser entre semana ajá pero ya van a hacer lo posible alguien más también que pueda atenderlos durante los fines de semana esto del horario es también porque la Hacienda no cuenta con iluminación entonces para que se facilite que puedan admirar todo de mejor manera en sus interiores ajá que también si desean un recorrido más extremo pues de noche a la luz de la luna pues... con una lámpara se recomienda sí pues muchas gracias Miguel gracias a ustedes y que estén muy bien amigos llegó a su fin este recorrido por esta maravillosa ex hacienda esperamos en verdad que haya sido de su agrado que lo que les mostramos pues les haya despertado esa curiosidad por venir a conocer este lugar no Raquel sí y si ustedes conocen otras ex haciendas déjenlo en los comentarios o si quieren que visitemos alguna si vienen aquí al estado de Guanajuato en estas fechas de mayo junio julio primavera-verano primavera-verano pues aprovechen para comerse unos deliciosos garambullos unas pitallas unos garbanzos que no es temporada 100 a 100 de garbanzos pero pues unas pitallas unos garambullos unos cacahuates cocidos con harto chilito y limón unos garbanzos cocidos pasar y disfrutarse una rica nieve en el centro de Salvatierra este los deliciosos bueno gelatinas con rompope aquí en Valle de Santiago muy cerca de aquí estamos hablando de una hora aproximadamente probar la carpa en mole aquí en Yuría Guanajuato bueno empaparse de eso de esa gastronomía tan deliciosa y basta que tenemos en esta región en este estado y bueno amigos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales facebook instagram youtube obviamente y ya tenemos tiktok entonces ahí los vemos nos invitamos y muchas gracias por seguirnos acompañando regalenos una manita arriba si les gustó y compartanlo les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en nuestro próximo destino en nuestra próxima aventura hasta la próxima cuídense mucho chau chau